¿Y si os digo que Yuzo Koshiro no solo puso música a un montón de juegos de SEGA, sino que desarrolló un juego o iba a desarrollar un juego para Mega Drive que nunca llegó a salir a la venda? Hoy os lo cuento. Bueno, pues este a excepción mía de los miércoles ya sabéis que me gusta experimentar un poco con cosas nuevas para el canal. Ya os traje hace una semana, bueno, dos semanas realmente, este gameplay del Harry Potter chusco con juegos piratas. También os he traído recuerdos míos con juegos, con Pokémon concretamente. Os traigo mis listas de favoritos que me llevaría a un viaje espacial en el mundo ahí en plan interestelar, a ver qué me llevaría a un planeta desconocido. Me gusta probar cosas nuevas y por eso hoy os voy a traer otras cosas diferentes. Os voy a contar una curiosidad, porque hace un tiempo, bastante tiempo, hice una especie de meme en Twitter, participó mucha gente, no yo sola, pero digamos que se viralizó una especie de juego en Twitter en el que con un hashtag en concreto la gente ponía curiosidades de juegos en un solo tuit, o bueno, hay gente que lo hacía más de un tuit. Pero bueno, yo participé en esa especie de juego en común y puse bastantes curiosidades y os gustó. Los que me seguís en Twitter, pues, estabais bastante activos en ese hilo y me pedíais que pusiese más curiosidades y tal. Y esto, en cierto modo, es una manera de traer esa iniciativa a YouTube. Solo que en vez de haceros un vídeo con 15 curiosidades por poner, que probablemente también lo haga, pues os voy a contar una curiosidad que tiene un poco más de chicha, como para ponerla en un vídeo con otras, y que creo que os puede resultar interesante. A Yuzo Koshiro, que es la estrella de lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy, seguro que lo conocéis. Es un compositor famosísimo, está muy ligado a SEGA, hizo las bandas sonoras de juegazos como Estrijo Rage, como Historia Octor, incluso participó también en el desarrollo de Genmoo. Pero básicamente se le tiene mucho cariño por la saga Estrijo Rage, porque es que Estrijo Rage sin la música de Yuzo Koshiro no es ni la mitad de lo que, no es muy gracia ni la mitad de lo que es, y en general es muy querido. Ojo, no solo hizo música para SEGA, hizo música para muchísimas compañías, para muchísimas empresas, por ejemplo, la música de Super Adventure Island de Super Nintendo es suya, por poner. Hay muchos juegos a los que él ha participado como músico, pero no solo es músico. Yuzo Koshiro también es el director, el dueño, de una compañía desarrolladora de videojuegos, Ancient, que ha desarrollado bastantes títulos. Casi siempre como Second Party de SEGA, sobre todo en los 90, pero actualmente siguen haciendo juegos y siguen lanzando títulos. Concretamente hace, no recuerdo si es un año o dos años, sacaron un título para la Shop de Nintendo 3DS, de Ancient, que se llama Gota Protector, que la verdad que está graciosito, así con gráficos en plan pixel art, 8-bit y tal. Está simpático, es como una especie de Tower Defense, una cosa así. Pero para que veáis que Ancient sigue en activo, sigue haciendo juegos. Yuzo Koshiro sigue estando en la industria. Hace poco también hizo, bueno, poco, relativamente poco. Puso también música en X Icarus de 3DS. Voy a poner un ejemplo. Es una compañía que sigue estando muy activa, ya no tan ligada a SEGA, pero se la recuerda mucho por la época de los 90 y por todos los trabajos que hizo en relación con la compañía del Edif Azul. Pero a mí personalmente, aparte de que me encanta la música de Yuzo Koshiro, me encanta Nesteo Reis, me encanta el Reven o Shinobi, me encantan muchos títulos en los que participó, yo quizás le tenga un poco de cariño, más, aparte de la música, porque su propia compañía Ancient es como muy tíasnita, ¿sabes? Porque es una compañía familiar, muy pequeña, tienen 19 trabajadores, es una cosita muy pequeña. Y además es muy graciosa porque la fundó la madre de Yuzo, junto con Yuzo y su hermana, allí los tres. Y los tres ahí juntitos, como en plan, ¿qué negocio familiar montamos un bar? No, un restaurante, no, vamos a montar una empresa de videojuegos, venga. Pues eso. Y es como muy cuqui, ¿no? Eso me resulta tierno. Porque además es una cosa curiosa porque Yuzo quería trabajar en la industria de videojuegos, como era músico, ya le habían pedido música para juegos y tal, querían fundar su propia compañía, y en vez de decir, pues voy a contratar a un montón de gente, dijo, ¿a quién me puedo fiar más para mi compañía y para mi empresa? Que a mi madre y a mi hermana. Y eso hizo, contrató a su madre y a su hermana. Su madre está ahí como coceo con Yuzo y su hermana es la grafista. Que tela, ¿eh? Que es una máquina la hermana también. Pues eso. Me resulta muy tierno. Me gusta mucho. Pero eso, ese no es el tema del que quiero hablar hoy. Bueno, también hay que decir, Incident también hicieron esa misma compañía, Incident directamente. No solo la música, hicieron el Sony de 8 bits, el primero, de Master System y Game Gear, que para mí es uno de los mejores Sonys de toda la historia. Me encanta. De hecho, me gusta más el Sony de Master System y Game Gear que el Sony de Mega Drive. Que no es moco de pavo, ¿eh? Es una muy buena compañía, la verdad. Ya hacen menos juegos, al menos no tan conocidos, aunque sigan trabajando, pero la verdad es que sus trabajos en los 90, dan mucho de qué hablar y son muy recordados. Por ejemplo, los Estijos Reis y Estijos Reis, uno no, ahí solo hizo la música. Pero el 2 y el 3 sí participó, en el desarrollo, directamente, como co-desarrolladores con SEGA. Vamos, que realmente Yusho Koshiro se puede considerar uno de los motores de la industria, no solo a nivel musical, que musicalmente es un genio, sino ya a nivel de desarrollo y a nivel de importancia, sobre todo para los segueros, porque la verdad es que es un emblema de SEGA, Yusho Koshiro. Pero bueno, ya aparte de estar aquí fangileando con él, os voy a contar lo que es la chicha del vídeo este. Y es que resulta que hay un juego que estaba haciendo Ancient para Mega Drive, que nunca llegó a salir a la venta, que se canceló. Y dije, bueno, eso es una cosa que puede pasar, sí, pero es que es una cosa muy curiosa, porque obviamente la música era de él, de Yusho Koshiro. y era un concepto de juego bastante curioso. El juego se iba a llamar The Stickman Is Back, el muñequito de palo ha vuelto. Y lo único que se sabe de él, porque es que apenas se sabe nada, excepto ver el nombre por ahí en un par de cosas, es que iba a estar protagonizado por un muñequito de palo vestido con un traje de chaqueta y un rifle, una escopeta. Era en plan, como el agente 47, 47, o 46, no sé, el de Heisman. Pues, así, en plan Heisman, pero un muñequito de palo. ¿Cómo se puede jugar con eso? ¿Qué tipo de juego se puede hacer con ese? No lo sé. Y de hecho, es que lo único que se sabe del juego es eso. Es que iba a ser así el juego, hay un concepto de arte que no se tiene muy claro si es real o no, porque haya salido un poco de la nada y no se sabe si es realmente un concepto del juego o es alguien que oyó el concepto y lo dibujó como fanart. No sé, pero está por ahí, os lo pondré como miniatura del vídeo, probablemente, y por aquí a lo mejor también os pongo un poco para que lo veáis. Eso, y obviamente la música, porque la propuesta no parece que haya llegado muy lejos, no creo que se llegase a programar el juego. Me parece que fuese haber pasado de la fase de diseño, pero, Yuzo se lo tomó en serio. De hecho, compuso una banda sonora completa para ese juego, basándose en el concepto, en ese concepto y en lo que él se imaginaba que podía ser este juego del muñequito de palo asesino. Bueno, pues esa banda sonora la tenemos, existe. Se conoce gracias a un disco de música que sacó el propio Yuzo Koshiro en el 98 que recopila a algunos de las músicas de sus primeros juegos como Slash Fight, por ejemplo, o el Shinobi de Game Gear que es de Encient. Varios juegos y la banda sonora completa de este Steve Maggi Fack. El disco que lo sacó, no recuerdo si se llamaba, Koshiro Arts Segundo Volumen o algo así, no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? A ver si lo tengo aquí apuntado, es que no lo tengo, es la memoria. Es de Colección número 2 Yuzo Koshiro se llama así. Tengo que tener la chuletita porque los nombres, no, yo estas cosas tú sabes. Te cuento la historia, la historia me encanta y te la puedo contar hasta borrar ya. Pero los nombres y las fechas no son los míos, igual que las caras de la gente y los nombres de la gente. Pero bueno, no me voy a justificar aquí. Yo no tengo que mirar la chuleta el nombre del disco porque no me acuerdo. La cosa, que ese disco salió con la banda sonora completa, que por cierto, por aquí probablemente de fondo habré puesto uno de los temas para que vayáis escuchándolo y la verdad es que es muy curioso porque, coño, suena a Yuzo Koshiro, es que es de Yuzo Koshiro y además es una mezcla muy curiosa porque hay temas que suenan muy a Steve Rage, otros que recuerdan un poco más a Shinobi, hay otros con un plan un poco más ambiental, experimental, que merece la pena de echarle una oídita y decir, mira, qué cosa más curiosa, ¿no? De este juego que nunca llegó a salir, pero que tiene una banda sonora del carajo y que la podemos disfrutar, ¿no? Pues eso, eso es básicamente lo que yo os quería contar, ya de hecho, esto es un vídeo cortito con curiosidad, es que tampoco hay mucha chicha porque es que no se sabe más del juego, básicamente lo que se sabe es eso, moñequito de palo, asesino y la música de Yuzo Koshiro que anda por ahí rondando, que de hecho, si la queréis escuchar la banda sonora completa, la vais a colgar en el canal en un vídeo aparte, porque si lo pongo al final de este vídeo, el vídeo va a durar hora y media, nada más que con la música y para qué, no, si la queréis escuchar aparte, la escuchar aparte y si os vale con este trocito que estoy poniendo de fondo, si eso a lo mejor cuando me cae yo lo pongo un poquito más alto para que lo escuchéis, y ya está, es que es así, así que bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, ya os traeré más curiosidades, si son que puedo contar un poco más, pues haré como este vídeo que es un poquito más largo, si veo que es una curiosidad muy corta, bueno, mejor hago un vídeo recopilatorio de varias curiosidades juntas, como he dicho al principio, pero bueno, es un... para los que decís que hago los vídeos muy largos, pues mira, aquí tiene un vídeo cortito, de todos los estándares del canal, con una cosa simpática, ¿no? Pues ya está, ya para el viernes ya tendremos otro vídeo y para el lunes que viene, etc, 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 y eso ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!